Colores El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Let's go, let's go Dime ma, dímelo que Lo que, lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque All right, tú es mi sensación del bloque Dime ma, dímelo que Lo que, lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Ya, tú es mi sensación del bloque Dime ma, yo hago lo que toque Ya, pa' que lo bueno me note Ah, siempre me tiene un trote Ah, pa' gozar que me agote Yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Ah, puede ser que yo me corote Ah, baby, a ti no hay quien te derrote Dime ma, dímelo que Lo que, lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú es mi sensación del bloque Dime ma, dímelo que Lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú es mi sensación del bloque Por más que busque la manera Eh, de que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate Y por más que busco la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma, dímelo que Lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú es mi sensación del bloque Dime ma, dímelo que Lo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Tú es mi sensación del bloque Es que hay rompiendo Seguimos y seguimos rompiendo Yeah, Michael Brown Let's go Chivabeme Colores Hey, yo, Juan I know you dance today, Juan Yeah Let's go